Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la mejor información. Para este martes el estado de Guanajuato reporta 12 casos nuevos confirmados de COVID-19. La entidad registra un total de 417 contagios. Los casos de transmisión comunitaria llegaron a los 280, así como también hubo incremento en los pacientes recuperados que pasaron de 127 a 140 en 24 horas. El municipio de Salamanca registró una víctima más. El fallecido tenía 67 años, era residente de Valtierrella, Salamanca, pero falleció en el Hospital General del municipio de Uriangato. El paciente no tenía ningún padecimiento. El secretario de Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que Guanajuato se mantiene en el tercer lugar nacional en recepción de remesas de Estados Unidos, luego del incremento sustancial que registró el Banco de México en el primer trimestre de 2020. A Guanajuato le correspondió un 8.8%, es decir, 812 millones de dólares junto con Michoacán con el 10.3%, y Jalisco reportó 10.5% de las remesas. El funcionario estatal destacó que en febrero de este año ingresaron 2.694 millones de dólares a México, y si se compara con marzo de 2019, donde el crecimiento sería de 35.8%, pues se recibieron 2.957 millones de dólares. Ante la desobediencia que han mostrado los capitalinos por no respetar las medidas de aislamiento, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña anunció que su gobierno se va a poner muy perro y va a endurecer las medidas para evitar un repunte de contagios de COVID-19 en el municipio, entre las que se destaca la ley seca este fin de semana. Además, se contempla el cierre de vialidades principales para bajar la movilidad en la zona centro. El cierre de panteones del 8 al 10 de mayo, así como el cierre de comercios ambulantes y de aquellos que no cumplan con las medidas recomendadas por las autoridades de salud. Navarro reconoció que el fin de semana pasado hubo mucho movimiento en la ciudad de los propios habitantes. Señaló que estos comportamientos que ponen en riesgo la salud de los capitalinos, sobre todo de los más vulnerables al virus, no serán permitidos en el municipio. Toda la información completa la puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez trae para ti más información.